¿Cómo andan gente? Estamos en otro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Master Duel Y bueno, les vengo a traer unas partidas que hicimos en el directo de anoche En donde estuvimos ahí rankeando, jugando con suscriptores, seguidores Pero en esta ocasión les vengo a traer lo que fueron unas partidas ranked con el de Chaos Max Y bueno, antes que nada también mencionar que estoy muy agradecido por los 2000 suscriptores ya Estamos haciendo bastantes Y eso lo hice festejando en Twitch Por lo que ahí estuve haciendo el directo y bueno, saqué el fragmento para traérselos acá a los de Youtube Ya saben que los de Youtube pueden seguirme en Twitch también para verme en directo En el enlace se los dejo en la descripción Así que nada gente, espero les guste el contenido y nos estamos viendo más adelante ¡Vamos gente! Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos Dale, 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 muchas gracias NXT NXT 756 Por el follow Muchas gracias a todos Hola venimos de parte de Yu-Gi-Oh! Hola venimos de parte de Yu-Gi-Oh! Hola venimos de parte de Yu-Gi-Oh! Dice que te ama y que desea un hijo de Youtube Bueno vamos a empezar a rankear Vamos a empezar a jugar en la cuentita de... De la que tenemos acá, de Blue Ice Full Blue Ice Así que básicamente nos mandamos en cola Y vamos a adentrarnos en las partidas Y subir a platino Vamos a volver a platino Voy a poner la música del juego Bueno gente, nos pusimos serios ahora Ay, ponen un corazón Yo no lo puedo creer Bueno gente, empezamos Vamos a jugar con el Chaos Mac Deck Que tenemos acá Estamos en oro 2 Hoy subí a oro 2 Y ni bien subí a oro 2 Dejé la cuenta ahí Dije Vamos a festejar los 2K en stream Vamos a rankear en stream Así que nada gente 3 victorias más Gol 1 Gol 1 Vamos Me gusta Podemos hacer muchas cositas Podemos hacer muchas cositas Con esta manopla Así que vamos a proceder a invocar Gente, el tema El tema El tema El tema me encanta Vamos a invocar el 1 for 1 Vamos a tirar Una piedra Vamos a tirar una piedra Y vamos a invocar Un Una piedrita más Vamos a invocar esta piedra Bueno, podemos hacer muchas cosas ahora A ver Voy a hacer Puedo hacer el El Kifyorax Puedo hacer el Kifyorax Puedo invocar al espiritual Yo voy más por el espiritual Para que no hay invocaciones Negamos el cementerio Así que WTF Está bugueada Gente, la están viendo a la Ash La están viendo Hola, buenas Alguien me invocó a tu corazón ¿Cómo anda el Lidio hoy? Te mando franco Así está buena La mano así Super Por fin pude llegar temprano Para ver el directo Mira eso que cuchi Se puso a la 10 Se puso a la 10 Bueno gente Vamos a proceder Podemos invocar a la Kifyorax Podemos Podemos hacer muchas cosas Vamos a No, vamos a invocar al espiritual Con el Kifyorax Puedo hacer el combo de De Axe Skull Talker Así que vamos a invocar al Al espiritual nomás Ahí lo tenemos Al espiritual gente Y procedemos A terminar el turno Ahora vamos a invocar A Uno de mis mejores dragones El sexy dragón Gente Presentando al sexy dragón El dragón de las grandes curvas El dragón de las caderas Invocamos al sexy dragón Ahora efecto del sexy dragón Traemos un ritual Y un Y un caos a la mano Así que Vamos a proceder Ritual avanzado Vamos a Tenemos un Vamos a usar un Caos Forma de caos mejor Y obviamente Vamos a traer a papá Vamos a traer a papá A papá Al macho De la X-Dragon Al caos max Es como el marido y la mujer Es como que El caos max es el marido Y la X-Dragon Es la mujer Bueno Tenemos otra piedra Vamos a A invocar Otro blue eyes Y ahí tendríamos Todo el campo gente Además de que se puede Volver el espiritual Es bueno en primer turno Si Es buenísima Es verdad La Ashe estaba La Ashe estaba Toda Estaba toda Re Chota ¿No? Esa Ashe te cancela Dos cartas Acá hace calor Hace un calorazo Pero bueno No pasa nada Nosotros amamos el calor Nada Te dan frío Te dan calor What the fuck Un trading What the fuck Estás jugando La versión XYZ del deck Gente Yo no lo puedo creer Bueno vamos a cancelarle el trading Le cancelamos el trading Así que se quedó sin Sin nebula Se quedó sin nada Literalmente A ver que tendrá ahora Melody Ah bueno What the fuck Bueno no pasa nada ¿Qué tiró al cementerio? Otro nebula Estaba bricadísimo Gente Tengo una Tengo un combito Tengo una Una para cagarle la jugada A ver Cuando invoque el alternativo Se lo devuelvo a la mano Cuando invoque el alternativo Se lo devuelvo a la mano Por eso puse non El botón non Para que no me destruya Mi dragone ¿No? No pero No creo que pase nada Si me destruye una carta No No lo veo tan importante Así que no No se lo voy a cancelar Por las dudas no Ese sujeto vive en el pasado Bueno No está haciendo la gran cosa Hasta el momento Efecto de De Bueno A ver Eso No pasa nada Era obvio que iba a pasar Ahora no puede atacar No hizo normal summon Todavía Así que Uuuu Se viene fusión What the fuck A ver Que va a hacer Se hace El burst De dos cabezas Disculpame bro Pero te lo voy a tener Que volver a la mano A ver Que hace Que hace Eh Está atrevido Está atrevido Está atrevido El compañero Disculpame bro Pero hoy no Disculpame bro Pero hoy no Y Se lo doblemos A la mano Primer Primer duelo Y es verdad Me tocó un mirror match Pero bueno Ahí vamos Vamos queriendo Vamos queriendo Primer duelo Me tocó contra un mirror match Se quedó sin nada Gente Se va a tener que rendir No puede hacer Nada 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 A ver Piedra Bueno A ver Cuantas cartas usadas hay Una Dos Tres Cuatro Cuatro Me gusta Vamos a A invocar a la piedra Vamos a hacer al Kifayorax En En el campo Ahí lo tenemos gente Al Kifayorax Efecto de la piedra Efecto de Kifayorax Encadenamos Invocamos Special summon Un sage Vamos a estar Haciendo muchas cositas Gente Bueno Un sage Siempre Un sage Importante Un sage Ahora si Efecto de la piedra Tenemos un blight a la mano Vamos a invocar A Celine A ver gente Invocamos A Selene Ahí lo tenemos En el campo Efecto de Selene Se le agregan contadores Cinco contadores Activamos El efecto de Selene Vamos sacando contadores Sacamos tres Entonces Al sacar tres contadores Hacemos Special summon Del cementerio Un sage Ya tenemos A Selene Rango 3 Un sage Rango 1 Invocamos Al más poderoso Axis Code Talker Mi carta favorita Del deck Ahí lo tenemos gente Pueden mojarse Pueden mojarse Vamos Vamos El Axis Code Talker Oh Dios Ahí lo tenemos gente Y no hicimos nada todavía Efecto de Axis Code Talker Vamos Vamos a darle Activamos el efecto Vamos a remover a ese Alternativo Que me cae mal Así que Lo siento Pero se va Ahora invocamos Al Chaos Max Dragon Gente Tenemos todo el combito Para hoy Tenemos todo Tenemos todo Vamos a esterrar Un Blue Eyes Del cementerio Porque Lo veo Más viable Ahí tenemos Gente Al Blue Eyes Felicidades por lo 2K Gracias Maxi Estoy muy contento La verdad Muy contento Y esto recién empieza Dragón Chaos Máximo De ojos azules Y para hacerla Mucho mejor Bah Gracias Muchas gracias Por el follow Ahí me voy a fijar Quien es Porque el OBS Me anda malísimamente mal Es verdad Podría haber Buena Buena Podría haber Docteado Pero si hubiera docteado De todas maneras Hubiera 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 tenido Tres cartas Vamos a Bueno A ver Esta mano Si que no me gusta Tanto Pero No es Tan Fea Pero bueno Tenemos Tenemos algo Ahí La Gurga de Cerebro En una granja De pollo Ah Mira No tenía idea de eso Yo una vez Creo que Ordeñé Un Ordeñé Una Una vaca Y Ahí me quedé Pero bueno Me acuerdo una vez Que tenía un amigo En el campo Que me mostró Cómo se Descuartizaba Una vaca Ay Me dio cosa gente A ver ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a activar El Dragon Shade La verdad que Mi compañero acá Rubia Me negó algo Que La verdad no hacía falta No O sea Me negó Vamos a tirar un Blue Ice Siempre tiro un Blue Ice Primero Siempre tiran un Blue Ice Con Dragon Rain ¿Por qué? Porque si tiran un Blue Ice Ya lo tienen en el cementerio Tenemos Para activar El siguiente efecto Ahora vamos a invocar A la Sexy Dragon En defensa Y ahora Como tenemos el Blue Ice En el cementerio Podemos activar Los efectos De Avis Dragon Traemos un ritual Y traemos Un Chaos Max Dragon Gente Es mi carta favorita Del soporte De Blue Ice Una de mis mejores cartas Si tienen La chance Si quieren jugar Blue Ice Si quieren Trastear esa carta Esta Hágalo Mirá que encima La tengo ahí En brillante No Si la hubiera tenido En refractiva Ay Dios Pero bueno Tocó en brillante Y de todas maneras Agradecemos eso Porque es terrible carta La tenía La tenía dos veces Pero bueno Pará Pará Estás cebado Pará Bueno Cuestión que El Amy's Dragon Si pueden tenerlo Agárrenlo Porque es muy buena Muy buena carta No Está jugando Este deck No lo puedo creer Estaba pensando En traerlo Al canal Sky Tracker Estaba pensando En traerlo Estaba pensando En traerlo Gente Pero bueno Vamos a ver Si puede Targetear Nuestro Chaos Max Les digo La verdad Gente Si quieren ganarle Al Chaos Max El gran topo Neo Es la respuesta El gran topo Neo Le hace la cola Al Chaos Max Yo no lo entiendo Pero lo humilla Lo humilla El topo Neo Ahí se para de mano Contra el Chaos Max A ver Terminó su turno Bueno Va Mindfade 2 Pero bueno Alguien sabe Como conseguir Estos gorros De signo de pregunta Porque a mi me habían preguntado Pero yo ni No es que tampoco Hola que va Sky Tracker ZZZZC Hola que va Como estas Estuve probando Estos días Tu deck NR Y el Y el Te encuentro utilidad Por lo cual me recomiendas cambiar Perdón Porque estoy jugando Después de mucho tiempo Estuve probando Estos días Tu deck NR El El Gadaria El Gadarla ¿Qué es el Gadarla? ¿Cuál es el Gadarla? Uy yo lo tengo en inglés No se si me lo pusiste en inglés o en español Igual ese deck Ese deck De NR Fue como un deck Más Como para un En el modo solo En la última misión Te enfrentas a los mazos temáticos Aceitan los sombreros Ah Perfecto ¿El Kaiju? No Pero el Kaiju Te sirve una banda Gracias Brian CDP Por el follow El Kaiju te sirve una banda Acuérdate que es un evento NR Usalo cuando sea el evento Si lo usas ahora Te van a pigear siempre Usalo Eso es para el evento NR No te vas a hacer rankear ahora Con ese deck Porque te matan Eso es el evento NR El Kaiju Es para Para remover una carta del rival Que te moleste No es tanto para otra cosa ¿No? Pero bueno Ponele Tenés un Chaos Max del otro lado Pum Le mandás ahí el Mi compañero está llenándose el campo Está agarrando carta No termina más su turno Ya está Gracias Por favor Robamos Uh 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 Lo siento bro Pero Uh A ver que hacer Un juicio solemne Que onda Isaac Que liga ya estás Estoy en oro 2 ya Ponele que Ay bro Perdóname No fue mi intención ¿Me perdonas? Bueno gente Vamos a proceder Que onda vos FNX Estuve jugando con ese deck Y llegaste a oro 3 Con el deck NR Con el NR Llegaste a oro 3 What? Mejor Bueno Quiere decir que mi deck Va bien entonces Bueno pero igual hay mejores cartas Que te recomiendo igual Yo llegué a Platino ayer Moven a Zeus Me gusta eso Me gusta Me gusta Una vez Fortuna Una vez Fortuna Vamos a proceder Procedemos gente O no procedemos A ver a ver a ver a ver Vamos a remover Esa cartita Si pone un monstruo En modo de defensa Nada A ver Que podemos hacer Gente Tengo una para hacerle Pero Tengo miedo A ver si Si ha salido Va a ser Va a ser una locura Hacerla Pero Si la llevo a hacer Y me sale bien Muchas gracias Little Wildlet Little Wildlet Por el follow Se te da Las bienvenidas Me presento Ahí va man Gente Le puedo invocar El numerón Hoy llega Platino 2 Sufriendo Bien David Tiene la invocación especial En el interior A ver Nada Nada Durante el damaste Puedes invocar Esta carga Automana Se muestra Una avanzada Ay 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 Te conozco de YouTube Por eso vine acá Gracias Little Wildlet Por el Por haber venido Y por haberte pasado Gente Le puedo invocar al numerón Pero no sé si puedo invocar Algo del cementerio A ver Ahí está Alguien Alguien sabe si puedo invocar Algo del cementerio Porque yo no conozco tanto el deck Acá dice algo raro Pero A ver Si invoca algo del cementerio Me cago Nada Está libre Confío en ustedes Confío en ustedes Confío en ustedes No quiero que me caguen Como hicieron Tres veces Cuatro veces Ya en un directo Por favor Bueno Ganando con ayuda De los seguidores Vamos a tirar Un caos max Pará 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 Puedo invocar Otro caos max De vuelta O no Tengo una piedra No Nada Bueno gente Está libre Está libre Ganale No Si voy a perder Me voy a rendir ahora A ver gente ¿Tenemos? ¿Tenemos? Pará de acá Cuenten conmigo Cinco Cuatro Tres Dos Uno OTK Perfecto Ganamos ahí Otro duelo Tenemos Tenemos la victoria En nuestras manos Yo también voy Para oro uno Con los maldolches Maldolches That's right Me tienes que alcanzar bro Yo soy platino cinco Ya te voy a alcanzar bro Tranquilo Ya te voy a alcanzar Ya Hoy me jugaron Con este deck No sé si vieron Vieron mi último video Que me jugaron Que trajo Otra tabla de contenido Con esa Bueno Ahí ya es distinto Ya es distinto Pero bueno Por un momento Llegué a pensar A ver Opa 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 Pero no vas a invocar nada Bueno 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 Vamos bien Vamos bien Opa Se resolvió rápido No tiene nada en la mano No tiene nada No tiene ninguna hand traps No tiene nada Así que Le podemos hacer OTK Con que le destruyas el campo Te lo jodes Bueno, eso me gusta Añade tu mano a un mundotun Si encontró el mundotun Un nombre diferente Un modo especial Cyber Dragon Red Ice Soldado brillonero Soldado brillonero Red Ice, Cyber Dragon Me gusta, cuando tengo que elegir cartas me gusta ¡Ay! Justo ese tuve que elegir No puede ser Justo ese A ver Justo ese tuve que elegir No puede ser Bueno 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 gente, que hacemos acá A ver Que hacemos acá El trading ¡Ay! 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 Tengo todas las cartas que me sirven Gente, no puedo hacer algo Tengo todas las cartas que me sirven ¡Ay! ¡Ay! Está complicada Vamos a devolver un retorno Para hacer indestructibles los dragones Es que Está complicada Bueno Vamos a usar trading Vamos a ver Si es cuestión de suerte Y ¡Ufa! Bueno Bueno Me gusta Se va Esto se va desatascando Esto se va desatascando Gente Para ver Quiero ver Casi todo Menos el daño El mundo de turn protege Casi todo Menos el daño Entonces Menos el daño Y si los pongo en defensa Con el Una No, no, no No, le quiero hacer un OTK No importa que no se destruyan Mejor Pero le quiero hacer un OTK A ver si se puede hacer un OTK bien zarpado A ver, que vamos a hacer Si le destruyo la mágica Entonces cagó, ¿no? Si le destruyo la mágica Bueno, ustedes me dijeron si destruyo la mágica Así que Procedemos a destruirle la mágica Para El Axe Scoutal que destruía mágicas también, ¿no? ¿Destruía mágicas? No me acuerdo Creo que era el monstruo nomás Si esta carta te invocada ¿Puedes destruir un monstruo? Una carta que controle a tu adversario Bueno, perfecto 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 Una carta que controle Bueno, tenemos Tenemos dos cosas, gente Tenemos cosas Tenemos cosas para destruirle ¿Jueaste conmigo ese deck? ¿En serio? Este deck es nuevo Lo armeo y este deck Pero si Seguramente el extra deck que estoy usando Si lo usé Tengo una banda extra deck Que normalmente voy cambiando Pero Pero si Este es mi favorito igual Me faltaría el cifrado Le agregué un Corel Dragon Le agregué un par de boluses Para Para Rellenar Pero Los contadores Que se va a llenar esta carta Siete contadores Siete contadores Ahí tenemos gente Al Vamos a invocar al Axe Scoutalcare Creo que podría haber hecho Link Kuribu antes Y después invocar al Axe Scoutalcare Para Para hacerla Mejor ¿No? Bueno Vamos a remover Un T-Fire Alax Sorry Esta carta se va Eh, 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 eh Bueno, se la removemos de vuelta ¿Ahí tiene que darme un cimetero de vuelta Para hacerlo? Le intento destruir la carta de vuelta, eh Le intento destruir la carta de vuelta, eh Le intento destruir la carta de vuelta Ahora sí Ahora sí Nos entendemos Ahora sí Nos entendemos Vamos gente Invocamos Al Chaos Max Dragon Otra vez Otra vez Otra vez Me ponía en toda derecha Ahora sí Es lo TK Y creo que no llego En realidad con el daño Creo que no llego Con el daño ¿Llego con el daño? No No estoy conforme gente Quiero Invocar más Chaos Max Quiero invocar más Chaos Quiero invocar más Todo Es consistente el de que Es consistente el de que La verdad que se la banca Va a pasar turno Lo dejaste seco el campo Lo dejé Lo dejé sin nada Sin nada 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 para hacer ¿Juega solo Blue Ice? No Juego más cosas Pero normalmente Sí juego Blue Ice Bastion No te había contestado No te había contestado Porque estaba Estaba ocupado Yo no te juego los TUN Ah Me jugaste los TUN El otro día El campo TUN Es la clave Listo Bueno No sé qué Vuelta Juega Juega Madolche El deck para machos Pobrecito Va a quedar cojo Gente Ahí Ganamos el duelo Y subimos a Gold 1 Así que bueno gente